¡El club va a la cancha! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se confirma la limpieza total en el Barça para la próxima campaña. El club Blaugrana ya tiene decidido revolucionar su ataque y jugadores como Ferran, Ansu o Rafinha no van a seguir el próximo año. Tampoco tiene asegurada la continuidad Ousmane Dembélé. Atención a esta noticia bomba de última hora desde Inglaterra. Una fuente deportiva muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que el Barça ya tiene prácticamente atado al delantero que va a acompañar a Lionel Messi en el ataque culé el próximo verano. Se trata de nada más y nada menos que del super delantero argentino y campeón del mundo con la albiceleste, Julián Álvarez. La araña ya ha dado su visto bueno para jugar en el Barcelona la próxima temporada por las pocas oportunidades que está teniendo en el City este año. Messi lo sabe y está encantado de poder jugar con su compañero de la selección en el Club Azulgrana. Guardiola ya ha dado su visto bueno a la operación que podría entrar a Ansu Fati como trueque para abaratar el fichaje de Julián Álvarez por el Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.